Música Donde creen, donde creen que andamos raza Se le hace conocida el área, guache, guache En las entregas este día, en las entregas De estructuras ganaderas, nos hemos venido a aterrizar acá Agua caliente, agua caliente Agua caliente Traemos lo que es la entrega de estos comederos para puerco Esta ruida le da al puerco Comederos para puerco, mire guache, en entrega Recalcar que aquí ya es una entrega que vamos a realizar Aquí creo que nos están esperando Y vamos en ruta Aquí en calle Agua caliente nos encontramos en Xalatenango Vamos en ruta, ruta Vamos a la entrega, bueno tenemos que entregar ese otro comedero Y vamos a entregar, bueno a instalar un portón Llevamos un portón de instalación También lo vamos a instalar aquí en Nueva Concepción Así que pendiente raza Agendamos en ruta y seguimos agendando entrega Para todo El Salvador Señores, pendientes Ahí está señores, la segunda entrega Acá en Bueno para Nueva Concepción Vamos aquí Arrascado creo que se llama aquí Vamos para la entrega ahí con todos Alineando Ya vamos a Ir a parar el portón allá Vamos a ir a O la ría está allá también para la instalación del portón Ahí vamos, ahí vamos En ruta señores Recuerden estamos agendando entrega Vamos para El Oriente esta próxima semana Ahí para Santa Rosa de Lima Vamos La unión Pilas ahí Los que requieran sus estructuras Pues contáctenos Al 72 15 98 87 Señores Ahí estamos, estamos Seguimos en ruta Sea parte de Estructura Ganadera Suscríbase al canal señores Nos fuimos Pendientes en las plazas Pendientes en las plazas En pro, en pro, en pro Raza Está de Quinto elemento Tenemos el desmadre Ahorita aquí vamos a Poner ese Portón Bueno, un portón de dos hojas De dos y dos metros Dos metros y dos metros Ya estamos Proceso de instalación Aquí Aquí es donde venimos a poner Estas puertecitas Ya rato Ajá Así que Vi la raza con todo Ellos comederos aquí Los acabamos de venir a entregar Aquí también Tenemos rato de venir A estos lugares Sí Gracias de antemano La raza ahí que nos apoya Con todo Están esos ejemplares Belleza Bonito 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 Hemos traído comederos acá Bueno, ahora Y ahí Anteriormente Este Compita de este rancho Tiene años De trabajar con nosotros Bueno, de los primeros Que veníamos a entregar Ahí también Tienen como tres años Esos comederos Tres o cuatro años Tienen Anteriormente Teníamos a poner Un portón También Allá al fondo Hasta Allá al fondo Bueno Bueno, hoy acaba de parir Una Una vaca Ahí tuvo una cría Hasta el fondo Ya se ve la manchita Ahí está Se le abre Se le abre Este tubo base El tubo base Se le abre Una parte acá Para que toda quede forrada En lo que es El Concreto Ahí se va llenando Y el concreto Va entrando Amarrando Toda la pieza De la estructura Por dentro Y por fuera Así pues Para que Tenga un buen soporte Ya vamos a terminar De instalarlo Ya instalado Le vamos a dar Un retoque pintura Ahí Lo que es Soldadura Para que Ya quede Tuani Dijo Bien Ganado Belleza Que hay ahí Bueno De acá no se logra Apreciar mucho Pero aquí Si hay calidad Señores Acá nos encontramos En la nueva concepción Calle A Cantón Santa Rosa De los primeros lugares Que estructura ganadera Visitaba Y pues Gracias a Dios Y a los amigos Que siempre nos apoyan Pues volvemos aquí Pues a echar la mano Siempre con todos Así pues Siempre procurando Dar lo mejor Que se puede Para los amigos Ahí que Están con todo Con estructura ganadera La de panorama Mira Bueno El clima Quiere y no quiere Nos está dejando Pero ahorita La llevamos Que ya casi Y media vez Ubicándolo bien Y Ya Ya Lo demás Es jugando Ahí Estamos señores Con todo Pila Estructura ganadera Recuerden Que vamos a estar En la plaza San Rafael Cedro Cuscatlán Mañana Haciéndole Sus compras De pelos Entre más peludo Más vale Hoy caro Señores Así que pendientes Pendientes Y pilas